esta grabando un video ah? para quedar tu voz esta grabando un video ah? para quedar tu voz vamos Camil vamos vamos Camil ohhh se va el esto esta wea tron wea no es tron de que va la música de que va la música ohhh ohhh esta buena o no? la mejor parte la mejor parte era tome lejos Camil pero Camil tiraste el flash y me me jodiste el video no ohhh ohhh eso esta buena ohhh well tengo epilepsia saquenme de aca cuidado el wea quiere salir en el video wea Camil quiere salir en la foto de ella bien Camil bien 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 bien